El diputado local por el Partido Acción Nacional, Sergio Bello Guerra, indicó que la actual legislatura busca apoyar a los empresarios que están sufriendo pérdidas importantes, por lo que buscarán que el gobierno federal disminuya o condone impuestos como Infonavit y Seguro Social, con la finalidad de que los empresarios puedan seguir manteniendo las nóminas, es decir, no se pierdan más empleo. Que al final es la que es más importante, el sector empresarial al final pues terminamos perdiendo dinero, pero pues el negocio a menos que uno lo cierre definitivamente o se vaya de Oaxaca, pues ahí va a estar y a la larga vamos a volver a abrir el negocio y vamos a empezar a recuperar todo este proceso, pero la gente que despides, pues esa ya perdió su trabajo y además tiene que comer, entonces pues el objetivo es precisamente que echarles la mano. Dijo que hace falta sensibilizar al gobierno federal de lo que están padeciendo los empresarios oaxaqueños, debido a las protestas que desde hace casi tres meses realizan los integrantes del Magisterio Oaxaqueño. Es algo que necesitamos que el gobierno tenga esa sensibilidad y que empiece por permitir que no se paguen los impuestos, que no se paguen el Seguro Social, que no se pague el Infonavit, de tal manera de que esa derrama económica que te tiene que erogar para pagar estas situaciones, pues lo utilices para seguir manteniendo tu negocio. Entonces eso es lo que pretendemos. Y todavía más, pues el día de antier precisamente el sector empresarial en su conjunto a nivel nacional, pues presentó una serie de demandas al gobierno federal en la que le exige este tipo de situaciones. Pues mira, la iniciativa ya está presentada, la iniciativa ya está presentada, pasa a comisiones, entonces la comisión tiene que hacer un predictamen, subirlo al pleno. Bueno, seguramente esto estaremos hablando de que en la siguiente sesión, el próximo jueves, lo presentaremos en dictamen, son comisiones conjuntas, entonces se tiene que trabajar en ello. Y una vez que se presente, pues al final el que toma la decisión no es el Congreso, el Congreso es legislativo, pero nosotros le estamos solicitando, estamos exhortando al gobierno federal para que haga esta revisión. Dijo que en el Congreso local se presentó la propuesta que a más tardar la próxima semana se estaría enviando a la Ciudad de México para su aprobación. Mientras tanto, en el Congreso seguirán analizando después de esto la manera de gestionar apoyos que permitan a los empresarios recuperarse de las pérdidas ocasionadas por los bloqueos de acciones de la Sección 22. Y es que dijo en México, la economía está débil y estas acciones lo complican aún más. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.